Herediano en casa es una fortaleza, en segunda ronda en los últimos cuatro años solo ha perdido un juego de local y han puntuado en 14 de los últimos 15 partidos, ganando 9 y empatando 5 Si no porque es lo que viene, si no porque es lo que de una u otra forma, sacando los tres puntos, lo que nos va a acercar más a los motivos que queremos Caso contrario en el Zapriza, de visitante en segunda ronda, solo ha ganado 3 en los últimos seis años De los 21 juegos en ese periodo empató 10 y perdió 8 Una de esas victorias fue ante el Herediano, el torneo anterior por cuadrangular Vamos a intentar hacer eso, de ponernos en ventaja y después cuidar mucho el resultado Nos ha costado durante el campeonato a veces cuidar el resultado, pero ahora creo que estamos fuertes, que entramos fuertes a este cuadrangular y vamos a intentar hacerlo todos Este será el séptimo juego entre ambos en toda la historia de las cuadrangulares ¡Gracias!